La obra denominada Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7, tramo kilómetro 737 a kilómetro 752, comuna de Río Ibañez, región de Aysén, contó con un presupuesto inicial de 10.205 millones de pesos de inversión fiscal a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y un plazo contractual de 510 días corridos. Iniciada el 16 de mayo del año 2019, este proyecto sufrió seis modificaciones de contrato, incrementaron la inversión final a 10.840 millones de pesos y a una duración de 757 días corridos. El inicio del proyecto es a 30 kilómetros al sur de Villa Cerro Castillo y tiene una longitud de 15 kilómetros en dirección sur. Antes de su intervención, el camino presentaba un ancho muy restringido, que no superaba los 7 metros, por lo que era necesario un importante ensanche de la plataforma a través de movimiento de tierras. También era necesario el mejoramiento de curvas, pendientes fuertes y la visibilidad para otorgar más seguridad y confort al usuario. Debido a la ausencia de una capa de rodadura definitiva, era fundamental la construcción de una carpeta de rodadura de primera calidad, que le otorgara estabilidad y comodidad a los usuarios de la carretera. Tenía carácter de urgente el mejoramiento del drenaje transversal de los cursos de agua mediante el reemplazo de las alcantarillas existentes por otras nuevas de mayor sección transversal, así como también la construcción de nuevas obras de arte. Era indispensable renovar la señalización vial existente, la instalación de barreras de contención y la colocación de cercos de alambre de púas para impedir el ingreso de animales a la carretera que pudieran causar un accidente. Para la ejecución de las obras en sus diversas etapas constructivas, se consideraron diversas partidas del ámbito de la preparación del área de trabajo, movimiento de tierras, estructuras y obras conexas, drenaje y protección de la plataforma y elementos de control y seguridad vial. Despeje y limpieza de la faja, que tiene la finalidad de talar árboles y remover arbustos antes del movimiento de tierras necesario para la conformación de la plataforma. Excavación de escarpe, para la remoción del suelo orgánico sobre la cual se fundarán los terraplenes. Excavación en terreno de cualquier naturaleza, excavaciones necesarias para conformar el ancho al camino. Excavación de corte en roca, que mediante el uso de explosivos se realiza la remoción de mantos rocosos. Excavación de corte en roca con martillo hidráulico, para la demolición de roca mediante el uso de maquinaria sin explosivos. Formación y compactación de terraplenes, consistente en la colocación de capas de material integral mediante el uso de maquinaria. Plantas de producción de materiales, en donde se procesa material integral obtenido desde encéstitos fluviales en plantas chancadoras, para obtener material de subbase y carpeta granular controlados según los más estrictos estándares de calidad. Subbase granular, capa granular que le provee estructura al camino para su estabilidad. Capa granular de rodadura, consistente en la última capa estructural sobre la plataforma del camino, en esta etapa y sobre la cual fluye el tránsito. Cerco de alambre de púas, para delimitar la faja fiscal y evitar el ingreso de animales a la carretera. Remoción de estructuras, actividad necesaria para la demolición y remoción de hormigones existentes o para el alargue de cajones hormigón armado existentes. Construcción de fosos y contrafosos, para evitar la inundación por aguas lluvias de la plataforma del camino. Hormigón estructural y acero para armaduras, utilizados para la construcción de muros de boca de alcantarillas, revestimiento de fondo de cauces de obras de arte, cajones de hormigón armado y para el revestimiento de fosos y contrafosos. En el proyecto se colocaron 2.550 metros cúbicos de hormigón y 48 toneladas de acero para armaduras. Enrocados de protección, para evitar la socavación en la entrada y salida de estructuras debido al escurrimiento de cursos de agua, casetas para paraderos de locomoción colectiva, en reemplazo de las existentes. Barreras de contención certificadas metálicas, instaladas en puntos críticos del camino para la contención en caso de la pérdida del control del vehículo. Como resultado final de este proyecto de obras básicas, se obtuvo la mejora del estándar de este tramo de la carretera austral, dejándola preparada para una futura pavimentación. Se hicieron mejoras sustanciales en lo que respecta al ancho de la plataforma, el diseño geométrico, la visibilidad, el drenaje y carpeta de rodadura. También fueron abordados aspectos fundamentales de seguridad vial, mediante la instalación de señalización vertical preventiva, restrictiva e informativa, la colocación de barreras de contención y elementos de control de acceso. La construcción fue realizada en estricto apego al manual de carreteras y a las especificaciones técnicas especiales y fue controlada en todas sus etapas por el inspector fiscal de la obra, el laboratorio regional de vialidad, la asesoría a la inspección fiscal y los departamentos de calidad y autocontrol de la empresa constructora. La construcción es una cosa muy fundamental que realmente para estas partes, estas zonas que son tan inladas, es muy bueno que hagan una pasada. A mí me parece que esto es parte de lo que se viene del progreso, porque para esto ya en tiempos más vamos a tener pavimento, que va a ser un acceso más rápido a llegar a Cerro Castillo y bueno, yo creo que es parte del progreso ahora las incomodidades, pero más adelante va a ser parte del progreso y como ya para cada uno de los que vivimos alrededor de la carretera. Bueno, sin lugar a dudas, en lo personal o como usuario particular, uno tiene mejores estándares en seguridad, en tiempo de distancia, sobre todo de la capital regional a cualquiera de los puntos del interior y para la gente de la localidad tiene un mayor impulso para el desarrollo de sus actividades, la gente que se dedica al turismo, para realizar sus propios negocios, la gente que tiene predios, campos para sacar sus productos, su producción, los leñeros, la gente que se dedica al ámbito forestal y así todo lo que involucra el movimiento de sus recursos. Bueno, una vez terminada la obra, uno puede apreciar la diferencia que hay con lo que había antes, sin desmerecer lo que había antes, sin lugar a dudas los estándares de calidad, el ancho del camino, la señalización, la visibilidad, y eso contribuye a la mejoría notable para lo que es el transporte, los servicios y todo lo que es el trabajo propio del desarrollo regional. Bueno, mi nombre es Patricio Lorca, mi principal actividad económica es el rubro de la leña, hace años que trabajamos acá en esta ruta, desde 15 kilómetros más hacia el sur hasta Chile Chico y Coyhaique. Como quedó en las condiciones de ahora, es un beneficio para todos nosotros, es más seguro, es más ancho, buena señalética, así que fue un avance muy bueno para los que nos dedicamos constantemente a transitar en este camino. Gracias.